Para mí es un alto honor estar de nuevo acá en esta casa que pues extraño durante el año, he estado extrañando después que estuve aquí el año pasado me llevé un grato recuerdo de acá de todos ustedes como dijo nuestro amado pastor soy el obispo Inocencio Vargas de los Centros Cristianos Palabra de Vida en República Dominicana ahí estamos a sus órdenes somos una iglesia al servicio de la comunidad así que allá estamos a su orden en República Dominicana si algún día Dios los mueve a misiones allá a visitar República Dominicana pues se comunica con su pastor ya el pastor sabe que tiene gente allá en República Dominicana y el pastor dice mira allá le mandé unos hijos míos si usted los mandó también son hijos míos aquí así que allá los pastoreo yo y tienen iglesia amén y tienen iglesia ya nosotros estamos en Herrera en Buenos Aires en la zona oeste de la República amén de la capital ahí estamos a la orden así que para servirle amados somos una iglesia misionera de inmediato de inmediato quiero invitarle que vayan a la palabra al libro de números al libro de números y vámonos al capítulo 17 vamos a leer desde el verso 1 cuando lo tengan cuando lo tengan me dicen amén para que lo leamos juntos amén leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén luego habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a la casa de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros y Moisés habla a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron vara cada príncipe por las casas de sus padres una vara en total 12 varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojados renuevos y producido almendas entonces sacó Moisés de todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara yo voy a hablar en este día bendito sea el Señor tú reverdecerás tú reverdecerás Gloria al Señor Toca a tu hermano y dile yo voy a reverdecer En la vida mis amados que estamos viviendo en estos últimos tiempos estamos afrontando crisis enorme crisis en todos los sentidos de la palabra estamos afrontando crisis emocionales crisis económica crisis sociales crisis espirituales Amén en fin mi amado la sociedad completa en todo su conjunto está en una crisis general Gloria al Señor obviamente que esta crisis entonces nos lleva Amén a que se producan en nosotros Gloria al Señor ciertas condiciones que a veces no nos permiten poder avanzar aunque tengamos la meta y el propósito para hacerlo Amén ¿Por qué? porque estamos enfrentando situaciones adversas bendito sea el Señor que nos ponen en situaciones en las que a veces quisiera a veces quizás a veces no quisiéramos ni existir nos encontramos en la posición de Elías ¿de acuerdo de Elías? Amén cuando recibió el mandadito que le mandó Jezabel un hombre que había pedido fuego del cielo había detenido el cielo durante tres años y de repente una mujer una frase le manda un recadito en papelito y el hombre se turba entró en una crisis enorme una crisis incontrolable que lo llevó a donde él no pensaba ir lo llevó al desierto y allá en el desierto deseó tantas cosas en su vida amén que la última que deseó fue que la tierra se abriera y se lo tragara maldijo hasta el día que nació fíjense si en la vida del ser humano llegan momentos difíciles fíjense si muchas veces no llegan situaciones a nuestras vidas bendito sea el nombre del Señor que a veces preguntamos yo quiero hablar en esta tarde noche a gente bendito sea el Señor que han estado viviendo crisis ¿por qué? porque siempre que hay una crisis gloria al Señor en nuestras vidas en lo que hacemos en nuestra sociedad en nuestro negocio en nuestro hogar en nuestra familia gloria al Señor aunque superemos en parte la crisis quedamos entonces con cierto tabo quedamos entonces como apaleados como dice en mi país entonces yo quiero hablar de eso y he tomado como base bíblica este hecho este escenario que tiene aquí Moisés y que le presenta se le presenta a Moisés y quiero hacer un poquito de contexto histórico para que ustedes se ubiquen bendito sea el Señor de lo que quiero hablarles ya que leímos una porción bíblica ubicada en el libro de números y obviamente aquí estamos hablando de la travesía del cruce del pueblo de Israel por medio del desierto hasta la tierra prometida y están aquí en un momento crucial de este trance están en un momento terrible bendito sea el Señor gloria al Señor después de haber vivido una crisis enorme aquí están parados ahora en vez de estar celebrando aquí están parados ¿cuál fue esa crisis? bendito sea el nombre del Señor en el mismo libro de números pero en el capítulo 16 más atrás encontramos que hubo una rebelión contra Moisés amén se levantó se levantó un tal Coré y formó y convenció un grupo de gente y se levantó contra Moisés y murmuraron contra Moisés e hicieron cosas contra Moisés y a Dios no le agradó eso y esto provocó una crisis sigue el pueblo gloria al Señor y a Dios no le agradó porque hay mucho hay que tener mucho cuidado cuando nos levantamos contra un siervo hay que tener mucho cuidado porque tú no sabes qué tanto Dios reparda a ese barro o a esa sierva tú no sabes cuál es el nivel de la relación de ese hombre de Dios o esa mujer de Dios ay santo y se levantaron esta gente un montón de gente contra Moisés y a Dios no le agradó eso sí señor aleluya y Dios le dijo a Moisés quítate de adelante porque lo barro a todo voy a sacar voy a sacar a un pueblo de tu costilla tuvo Moisés que intercede porque no hay una cosa más hermosa que un hombre o una mujer de Dios no hay una cosa que un hombre o una mujer de Dios oye lo más grande en misericordia es oye este pueblo murmura contra Moisés lo critica lo hace engañico como decimos nosotros y Moisés si tiene el valor de decirle a Dios espérate yo te conozco sé quién tú eres espérate se trata de que este es tu pueblo que tú lo escogiste aleluya por elección tú solo prometiste a tu siervo Abraham de que este pueblo aleluya sería el que entraría a la tierra prometida santo Jehová pues que van a decir entonces los pueblos vecinos ay padre eterno aleluya que van a decir la gente que Dios es este que sacó este pueblo para ir a matar al desierto aleluya voy a ser dándole consejo a Dios el hombre y la mujer que tiene una relación con Dios puede entrar al aposento de Dios al corazón de Dios y hablar con Dios consultar con Dios aleluya y establecer acuerdos con Dios por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted habla o dice algo de un siervo por una sierva de Dios y ese día Jehová mató 32.000 personas en el quinto siervo la tierra se abrió y se tragó 32.000 en el quinto siervo de Dios eso provocó una crisis enorme en el pueblo de Israel una crisis tremenda ya usted sabe cuanto muerto de dolor de crisis de problemas Dios le dice a Moisés dile a la casa de Israel que tome una vara por tribu por cada tribu eran 12 tribu entonces por cada tribu se iba a tomar una vara la vara hay dos tipos de vara en la Biblia hay una vara que se habla en el libro de Rosalmo que es la vara de medir la tierra y hay una vara que es esta vara que es la vara del pastor entonces cuando tenga esa 12 vara con su 12 cabecilla amén me la va a llevar al altar tráemela al altar estoy parafraseando aquel tiempo era el tabernáculo amén entonces yo voy a mostrar quien es que tiene el llamado a ser el sacerdote de Israel porque ¿cuál era el conflicto? el conflicto era que todos querían ser sacerdotes todos querían ser profetas todos querían ser Moisés todos querían ser Aarón Dios quería definir en el pueblo quien era el que tenía el llamado Aleluya Moisés lo hizo como Dios tomó las dos semanas una vara fría y hay un señalamiento muy importante Dios señala y la vara 11 varas y complétame la 12 con la vara de Aarón que representa la tribu de Levi que era la tribu que era para manejar lo que era el sacerdocio del pueblo miren déjenme porque no todos podemos ser sacerdote Dios con Jesús sacerdote como Moisés entonces su vara gloria al Señor y lleva su 12 varas y la pone en el tabernáculo gloria al Señor y la deja ahí en el tabernáculo y se retira porque Dios dijo que la dejará Dios dijo que la vara que reverdeciera esa sería la vara el escogido que Dios había escogido bendito sea el nombre de Dios aquí hay algo muy importante aquí hay un misterio muy importante bendito sea el nombre de Jesús en cuanto a la relación del llamado algo muy importante Dios es que escoge y Dios es quien prepara amén amén si el Dios decide a Moisés escógeme la vara ponmela en el tabernáculo y déjala ahí gloria al Señor Señor si nosotros hacemos una transcripción una atrapolación a nuestro tiempo bendito sea el nombre del Señor tú tienes el llamado Dios te escogió gloria al Señor pero Dios te dice ven y póntate al altar a esperar lo que yo voy a hacer contigo a esperar la preparación que yo te voy a dar gloria al Señor el asunto el asunto no es que el profeta te dijo el asunto no es que el pastor te dijo el asunto no es que él te dijo que tú tienes el llamado si tienes el llamado pero tienes que sentarte en el altar tienes que venirte a guardar el altar a esperar lo que va a suceder ahora gloria al Señor gloria al Señor al otro día Moisés fue a observar las varas gloria al Señor y él vio que de las doce varas solo una floreció solo una remerdeció y me llama la atención gloria al Señor Moisés recogió las doce varas llamó a los príncipes de cada pueblo de cada casa miren las varas aquí ustedes vieron sus varas cojan cada uno sus varas ustedes vieron la que floreció todos vieron cual fue la que floreció la que floreció la que rebeldeció fue la vara de Arón gloria al Señor representante de la tribu de Levi gloria a Jesús ¿saben qué pasa mis amados? que a veces nosotros creemos gloria al Señor que Dios no se da cuenta de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones usted se equivocó Dios es soberano Dios es un dispacente usted no puede manejar a Dios en su mente ni en su corazón porque las otras varas no florecieron porque las otras varas se quedaron secas porque eran varas secas o por el Señor porque en algún momento le habían faltado a Dios aquí fue que Dios cogió para el que está luego de Moisés desde el principio me llama la atención aquí y ponga atención que voy a hablar de rebelde que en el proceso de la vara se dan tres fenómenos el verso 8 dice aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y es aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido primero ¿qué fue lo que pasó primero? había que reverdecido me detengo ahí ¿qué era la vara? cuando las varas vinieron a la presencia de Dios ¿cuál era la condición de la vara? secas estaban todas secas todas secas bendito sea el nombre del Señor no tenían vida eran inerte era algo inanimado dígame usted esa madera tan secas no tiene vida humanamente es imposible que un palo de esos que están atravesados en ese mueble pueda tener vida pueda suceder algo humanamente bendito sea no me enseñó ni científicamente nadie lo puede demostrar y las doce varas estaban en la misma condición gloria al Señor aquí hay algo poderoso mi amado que yo quiero que ustedes vean o que veamos en esta tarde bendito sea el nombre de Jesús yo no sé cuál ha sido tu crisis yo no sé lo que ha sido lo que tú has pasado en la vida yo no sé cuál ha sido tu problema bendito sea el nombre del Señor a dónde te ha llevado lo que ha hecho la vida contigo lo que tú has tenido que vivir yo no sé qué tan gravedad qué tan saco tú estás qué tan saca tú estás lo que te quiero decir que si vienes al altar de Dios con un corazón sincero amén humillado ante Dios gloria al Señor Dios vas a hacer el milagro en tu vida Dios vas a hacer el milagro en tu vida porque aquí se trata de milagro todo esto ocurre producto de un milagro mis amados pero para el milagro gloria al Señor yo tengo que tener la escogencia de Dios Dios tiene que haberme llamado escogido para el milagro no se trata de mi voluntad no se trata de lo que yo quiero se trata de lo que Dios haya decidido para mí y se da el fenómeno que a lo que Dios escoge y le da vida no solamente le da vida gloria al Señor porque la vara de Arón no solamente reverdeció sino que el yo flore el yo flore floreció y no solamente echó flores sino que le salieron renuevo ven le salieron ramas y no solamente le salieron ramas sino aleluya que echaron frutos las flores las flores se escojaron y echaron almendras wow que poderoso es nuestro Dios aleluya cuando Dios te llama cuando Dios te escoge tú puedes ser lo que tú eras tú puedes ser una escoria tú puedes ser aleluya el desecho social más grande de la vida a ti te puedes haber tirado por mi quiera nadie puede querer saber de ti bendito sea el nombre del Señor oh gloria a Dios cuando Dios te escoge cuando Dios te llama tú puedes estar en la más profunda tiniebla tú puedes estar hundido en el más profundo del lodo cenagoso aleluya pero cuando Dios te llama Él te escoge bendito sea el nombre del Señor y te viste de ropa nueva oh gloria a Dios y pone un nombre en ti que todo el mundo tiene entonces que saber y ese quien es ese fue fulano el que estaba en la esquina mirando zapacones gloria 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 el que era una vara seca gloria ese era una vara seca gloria a Jesús y aquí voy con la iglesia Dios nos escoge y nos trae a la iglesia para formarnos y hacernos reverdecer y no solamente hacernos reverdecer sino para que florezcamos amén y no solamente para que florezcamos sino bendito sea el Señor para que echemos ramas crezcamos nos expandamos y no solamente echemos ramas y nos expandamos sino que también demos frutos bendito sea el nombre del Señor no sé si me está entendiendo tú fuiste escogido por Dios aleluya y tú a Echel era una vara seca pero Dios te trajo a este lugar y tú estás ante la presencia de Dios ante el tabernáculo de Dios aleluya yo no sé cuándo hoy están aquí como vara seca buscando reverdecer en Dios Dios no te llamó para que sea una vara seca inerte sin vida Dios te llamó aleluya para que sea un árbol verde lleno de flores que de flores y de frutos esta iglesia Dios la puso en este lugar para que sea eso una vara verde reverdecida llena de flores llena de flores que esas flores puedan esparcir fruto por todo el lugar gloria al Señor que se vea que aquí hay una iglesia hay una iglesia de Dios hay un pueblo de Dios que ha sabido mantenerse firme a pesar de la crisis a pesar de todo lo que ha pasado hay una iglesia que se mantiene firme ¿sabe por qué? porque es una vara verde delante de Dios Dios te llamó para que reverdeciera y para que fuera diferente para que cambiara tu entorno para que las cosas en tu vida no fueran igual bendito sea el nube el Señor quiero concluir casi mente con esto pero quiero decirle que cuando Dios te llama Dios cambia Dios cambia toda tu perspectiva Dios cambia todas las rutas de tu vida Dios te viste de ropa nueva bendito sea el nombre del Señor yo no sé cuánto has sufrido yo no sé cuánto has llorado yo no sé lo que ha pasado en tu vida pero Dios te dice hoy llegó el tiempo de cambiar tu vestidura porque ya aleluya llegó el tiempo de reverdecer puesto de pie iglesia bendito sea el nombre de Jesús pero suba cielo es hora para casa pastoral de Jesús a él le toca trae las manos para la persona no es una tarea fácil trae las manos a su cara a su cara él cierra la mano a su cara a su cara y la sangre él el peso y la gloria de Dios medio de Cuba cuando ha sufrido cuando ha chorado pero Dios te dice por cuando te pusiste en el camino para que Dios no destruyera lo que te a su cara hay gente que no está muerta porque tú levantaste el lugar a su cara pero yo quiero decirte ahora que Dios pelea por ti Dios pelea por ti eres el Dios de tu justicia eres el que pelea tu causa eres el Dios que te ha establecido aleluya aquí Dios te bendice y la gloria de Dios aquí se ve porque yo no ni la mujer de Dios padre gracias por estos hijos tuyos que tú pusiste en este lugar señor para que sea el pan para que sea el siervo tuyo Dios por el cabo de tu reino aquel padre señor que tu gracia que tu gloria le cubra ahora sea que el Espíritu santo impartiendo fuerzas renovando sus fuerzas para que sus alas sean Dios renovar y los buenos sean altos señor gracias si me bendice si me llena lo bendice y que me llena lo bendice amén a me llena me llena me llena a me llena a y a me llena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.